¿Qué relación tiene que tener el médico con la paciente? ¿Qué tanto tiene que estar disponible el médico con esa paciente que operó? Porque yo sé que hay pacientes también que son distintas a otras, pueden ser un poquito más complicadas o más intensas, preocuparse más, tener más miedo, pero llamar al médico de madrugada por cualquier cosita, pero ¿cuál realmente es la relación que tiene que tener el médico con la paciente? Fíjate que cuando un médico opera a una paciente, desde el momento que lo operó ya es responsable el médico, hasta que le dé alta y se sane, casi siempre a los dos meses. En todo momento, en todo momento, no hay un momento, el médico es responsable y es reprochable legalmente que el médico no aparezca. Si te operé, tengo que estar disponible 24-7, que me llame y yo te contesto. Cualquier preguntita, doctor, mire doctor, la faja me menciona. Lo que quiera, lamentablemente. Hay pacientes que también se asustan por nada o por todo, y entonces podrían tener un exceso de comunicación con nosotros. Pero son los casos mínimos. Puede que de 20 pacientes, quizás una, te llama 20 veces. Y bueno, ya, pero esa es parte del trabajo, de la paciencia que debemos tener. Y hay pacientes que por el contrario no llaman. Le duele algo, ven algo raro, ven que la piel se le lastima, o le duele mucho la cabeza, o no están comiendo, o tienen estreñimiento, y no llaman al médico. Cuando ahí sí. Entonces siempre le explicamos a las pacientes que cualquier inquietud, luego de una explicación amplia, después de la cirugía, cómo cuidarse, cómo bañarse. Y se lo explica a la licenciada, que es la cura, se lo explica a mi asistente, yo se lo explico también, se lo damos por escrito, en video, en audio, todos los cuidados. Pero aún así a veces quedan cosas, son tantos detalles. Y le decimos en todo momento que nos llame, para así aclarar cualquier duda. Y hay pacientes que no llaman. Ah, doctor, tenía tal dolor. Ah, ¿de por qué no llamo? Siempre es importante la comunicación. Perfecto. En sentido general te diría que 8 de cada 10 pacientes tienen una comunicación normal. Llaman cuando es necesario. Luego hay una que no llama. Que no llama. Pase lo que pase, no llama. Siente que molesta y no molesta, porque a nosotros como médicos nos gusta más que la paciente nos llame y que no sea nada, a que no nos llame y que le pase algo o que tenga alguna complicación. Sí. ¡Gracias! Gracias.